Un entorno mucho más bonito, creo que es un punto a mejorar en algunos equipos y algunos estadios de nuestro país en el fútbol profesional. Ya conocemos a las alternativas del equipo de Colo Colo, una presentación de Javier Araranjo. Con el 12 Pablo Jara, 5 Víctor González, 9 Ángel Oseura, 13 Andrés Sánchez, 15 Pablo Soto y 17 Ignacio Soto, son las alternativas del técnico Albo Héctor Tito Tapia. Quien sigue mandándole saludos al señor comentarista Eros Pérez. Son amigos, ¿eh? Sí, por supuesto, una gran persona, un gran profesional, por sobre todas las cosas, un tipo muy entregado a la profesión y hoy día ya tomando sus primeras armas como entrenador. Conocemos a la banca de suplentes de Santiago Morne, una presentación de Javier Aranjo. Con el 12 Sebastián Salinas, 13 Benzon Agunana, 14 Miguel Fernández, 15 Jason Tobar, 16 Miguel Cárdenas y 17 Manuel Ponce. Las alternativas del técnico de Santiago Morne, Hugo Monardes. La imagen entonces para Monardes. Director técnico de Santiago Morne. Todo listo y dispuesto, señoras y señores, moverá el visitante Santiago Morne. De derecha a izquierda en su pantalla en esta mañana de día sábado en Quilín. Vamos, señor Geria. El silbato. Ya jugar, señoras y señores, abonados del CDF. Ya se inicia, ya está en marcha y buscamos cantargoles. En este partido que animan Colo Colo y Santiago Morne es la fecha 3 del Campeonato Nacional de Fútbol Joven Sub-19. A través del CDF en compañía de Eros Pérez y Javier Aranjo. Ya está en marcha este partido de los pastos de Quilín. Dale, sale, sale, sale. Sale, Cami. Va a reponer Soto, largo envío buscando arriba a Daniel Malwe. Fue ganando Riasco el colombiano defensa central del equipo microbusero. Quería meter el Mati Villanueva. Arriba Baralla. Acaba jugar Montesinos para el equipo de Santiago Morne. Rodríguez, Roa en el fondo. Salida del equipo del Morne. Y ojo que viene arriba buscando. El equipo de Santiago Morne. Luce oportuno de Pavés. Algunas dudas, complicaciones en la salida del equipo de Colo Colo. No puede Sepúlveda. Bien presionado y marcado ahí en la mitad de la cancha por el Capitán García. Avanza Montesinos. Centralizan Colo. No te lances, no te lances, aguanta. Cambia de sector. No se metan a Lario. El equipo del Mornin. No se metan a Lario cuando vea. Remate de García. Será de fondo para el equipo de Colo Colo. Ahí la marca, ahí la marca, ahí la marca. Atento, Chino. Chino es muy bien. Hubert, toma marca. Va a reponer Soto. Largo envío para que vaya el Mati Villanueva. De cerca miraba Malwez también. Acaba a jugar Dylan Zúñiga. Balón para Barca. Recuperación de Contreras en el fondo Roa. La entregan ahora con el portero Soto. Que dejó en banca a Jara. Otro de los arqueros que tiene el equipo de Colo Colo. Donde estuvo Salazar también. Pasando por esta categoría. Hoy en el pórtico de la segunda división profesional del equipo de Colo Colo. Contreras. Villanueva. En la derecha avanza el equipo de Colo Colo. Se muestra arriba. Otra vez Contreras. Las recuperaciones de Montesinos. ¡Vanza! Arma y construye el fútbol para el equipo del Mornin. Va entregando arriba para García. Apertura para que vaya Gutiérrez. Resumirá el zurdo que lleva la 3. Sigue Gutiérrez. La marca de Rodríguez. En el fondo sale Soto. Que hoy viste de rojo. Se queda con el balón. Primeros pasajes. Primeros instantes de este partido. Parejo. Lo que vemos. 0-0 Colo Colo. Sí, bastante parejo. Cuando consultábamos al técnico en el día de ayer. Hugo Monardes. Técnico autobucero. Le preguntaba. ¿Qué jugadores son los interesantes? ¿Cuáles son? ¿Quiénes? Por ejemplo Gutiérrez. Lateral por izquierda. Ya lo hemos visto en un par de ocasiones. Cuando van muy pocos minutos de juego. Proyectarse. Es una alternativa permanente. Digo. En el ataque. Por otra parte. Montesinos ya lo vemos. Con características similares. Lo ha asemejado a Matías Fernández. Por ejemplo. No lo ha pasado en el transcurso del partido. Porque avanza Zúñiga. Balón para Sepúlveda. Que está fuera del área. Quería tocar con el Chucky Martínez. Anticipación en la marca de Montesinos. Sigue Martínez. Lucha y Porfía. El balón en el equipo del Morning. Cerca de su área. Apertura a la derecha para que vaya ahora Contreras. La viene a buscar. El Chucky Sepúlveda. A el lateral que ya favorece a Colo Colo en terreno del Morning. Juega. Y apura. Daniel Malwey. Que quiere meterse dentro del área con marca de Contreras. Sebastián Contreras el defensor del Morning. Atrás con Rodríguez. Ahí viene a buscar Martínez. Contreras. Pero del área aguanta Malwey. Hay marca de García. Sigue Martínez. Avanza el volante creativo de Colo Colo. Con infracción. Claro. Había tocado dos veces. Ya. Ahí. Tiro libre. Que favorece a Colo Colo. Sí. Vemos como se proyectan por lo general por derecha. Tanto Contreras como de Ortínez. Acá vemos la reiteración. Sí. Foul. Muy bien sancionado. Cobro retroactivo. Pero bien el juez. Levantará Pavés y el centro que viene arriba al área. El cabezazo Martínez dentro del área. Puede venir el primero. El remate de Martínez. El rebote en Sebastián Contreras. Hay lanzamiento de esquina para Colo Colo. Sí. Muy bien ejecutado el lanzamiento libre. Con mucha comba. La pelota se iba cerrando. Y ahí estuvo Martínez presto para inquietar al portero autobusero. Falto controlar un poquito mejor hacia afuera. Y va a finir con el cuerpo más inclinado hacia adelante. Tenemos cinco minutos del primer tiempo. Levantará el equipo de Colo Colo. Otra vez el ataque aéreo buscando arriba. El cabezazo de Villanueva. Y respuesta en el fondo de Riasco. Aguanta Gonzalo Reyes. Ya deja la derecha para Silva. Arriba va a ir a Barca. Respuesta de Roa en el fondo para Colo Colo. Insiste Pavés. Balón para Contreras. Hay falta. Y tiro libre para Colo Colo. Es un partido bien jugado. Partido quizás que no tiene tanta presión. Le dan mayor o hacen mayor hincapié en lo que es el trato al balón. Muy buen juego. Arras de piso para ambos cuadros. Estamos en vivo desde el complejo deportivo de Quilinco en el Fútbol Joven Sub-19. A través del CDF como cada sábado por la mañana. Compañía de Eros Pérez y Javier Alaranjo. Igualan 0 a 0 Colo Colo y El Morni. Vendrá arriba Contreras y el centro pasado para Pavés. Estaba entreverado en ataque. El número 4. Stopper por la izquierda. Recorre toda la banda al estilo de Eros Pérez en sus... Esos mejores momentos. Le gusta esa frase a usted. Ya en la Copa de Cé la había utilizado la semana pasada. Sobre todo en Grecia a usted todo el mundo. Lamentablemente no era tan difundido. Exactamente. Está comentando Eros Pérez. El trabajo periodístico de Javier Alaranjo. Tranquilidad de los bancos en el arranque del partido, Javier, ¿cierto? Sí, mucha tranquilidad. Lo único que sí han dicho sus jugadores es que cuidado con las faltas para no tener tarjeta amarilla tan temprano. Es mucho rocío, Erosa. Exactamente. Eso hace tornar al partido mucho más rápido. Hay cierta imprecisión en los jugadores, pese a que buscan jugar a ras de piso. Pero precisamente el rocío hace que la cancha esté mucho más rápida. Y los desplazamientos, por supuesto, incluso sean hasta un poquito más riesgosos. Va a reponer el ex hombre de la Universidad de Chile, Astorca, en el fondo. Largo en vivo buscando a Barca, Lucho Barca. ¿Tiene algo que ver con el lechero Barca? No, señor. Solo coincidencia. Sí, así es. ¿Recuerda usted el lechero Barca? ¿Cómo no? Central. ¡Sácalo! Estaba dirigiendo hace poco. Sí, me parece que entalagante. ¡Abarca! Hay que seguir marcando, ¡Abarca! El actual destino de Lucho Barca. ¡Abarca! Avanza Malwe. Buscará arriba con Contreras. Sigue Malwe. Puede rematar la portería. Entrega con Contreras. Levantará al centro buscando arriba. Sepulveda. Centro pasado la vez. Seguir ahí nomás a Torga. Será de fondo para el Mornin. 0 a 0 el partido en Quilín. Bien, Malwe. Capacidad para engancharse, para cubrir el balón. Protegerlo posteriormente. Encarar y habilitar a su compañero. En este caso, el número 7, Contreras, que iba apareciendo. Le había gritado, voy, voy, voy. Con mucha velocidad. Bueno, mucha conexión por parte de los jugadores de Colo-Colo. Principalmente en ataque. Viene Montesinos para el equipo del Mornin. Ya entrega con Abarca. Levantará al centro para Reyes. 6 respuestas. Llegará en el segundo palo García. ¡No te lentes! ¡No te lentes! Hay un rebote en Rodríguez. Será tiro de esquina. Y favorece al Mornin. Que en la numeración original hay algunos cambios. Nos entregaron la numeración. Y ahora vienen con otros números. Tenés cuidado con él. Levantará García. El capitán. Viene arriba el cabezazo. Buscaba Montesinos. Hay respuesta y salida rápida del equipo de Colo-Colo. Por intermedio. Sepúlveda. Corta el fútbol de la mitad de la cancha. Coñumán. Ahí lateral para Colo-Colo. Pavés. Sepúlveda. Entrega atrás con Dilan Zúñiga. Que hace un tándem interesante ahí con Pavés. Cerca de Mau. Un intercambio de posiciones para el sector de la izquierda. Avanza Sepúlveda. Hay marca de Contreras. Cristóbal del equipo del Mornin. El Mati Villanueva. Entrega Contreras. Otra con Dilan Zúñiga. Ahí lo ganamos. Que no quiere esa parte. El remate. Portería que venía en respuesta en el fondo de Contreras. Salida larga de Gutiérrez buscando a Gonzalo Reyes. Respuesta de Pavés. Rodríguez. El fútbol en la mitad de la cancha. Y el marcador dice que están 0-0 en el fútbol joven. Colo-Colo y el Mornin. Malwe. Buscará por fuera llevarse la marca de Gutiérrez. El cruce de Gutiérrez. Ahí lateral en ataque para Colo-Colo. Me llama la atención cómo se incorpora permanentemente y participa Malwe. Tanto por el costado derecho como una especie de enganche. Más por el sector del medio. Muy habilidoso. Rápido. Y no le teme a ir para adelante. Agarra la pelota. Inmediatamente comienza a encarar. Esos son los jugadores que necesita nuestro fútbol. Que no le tengan miedo. Que tengan personalidad. Y que siempre busquen el arco rival, por supuesto. Ahora hay una falta, Javi. Sobre un hombre de Colo-Colo. Así es. Justamente es Malwe. Que ya se pone de pie. Y el árbitro cobra un tiro libre. Mire que está en una posición bastante privilegiada para Colo-Colo. Vamos a ver si los hombres albos pueden hacer y abrir el marco. Dale con marca, dale con marca. Aquí se sienta. Antes le dio Zúñiga. Es zurda, ¿no? Pavés parece. O Pavés. Pavés fue. Sí. Pavés. Número 4 Pavés. Con mucha comba cerrado. Podría haber sido nuevamente Pavés el protagonista de esta acción. Porque siempre se le complica a los arqueros cuando va cerrado hacia el arco. Pero prefieren una Contreras. Levantará Contreras. Vendrá el ataque aéreo de Colo-Colo. En cuanto a 10 minutos de la primera parte busca el primero el equipo popular. El centro atrás de Contreras. Balón para Araya. Fuera del área. La marca de Montesinos. Araya y el revés para Pavés. Hay una falta ahora y una mano al parecer de Pavés. Momento para que Javier Naranjo me diga la formación titular de Colo-Colo. En el arco Pablo Soto. En zona defensiva. Camilo Rodríguez, Luis Pavés, Ariel Roa en el medio campo. Carlos Contreras, Jorge Araya, Dilan Zúñiga y Ariel Martínez. Y en ofensiva intentando hacer goles. Daniel Malwe, Matías Villanueva y Carlos Sepúlveda. En el fondo Araya, salida de Roa. Ya entregan con Pavés. Del cual se tienen muchas expectativas en el sector de la izquierda. Junto con Hardy Cabero que hoy no está. Bueno, tiene una razón. Le ha penado Colo-Colo el sector izquierdo. Exactamente. Como está jugando con una línea de 3 Colo-Colo. Y se encuentra Pavés siendo el stopper por izquierda en esta línea de 3. Son muy escasos los defensores zurdos. Y en este caso, como stopper, Pavés, maneja bastante bien en el puesto. Se le ve cerrar correctamente. El recién acaba de controlar un balón muy complicado, muy difícil. Y muestra aspectos bastante interesantes para la posición. Y por qué no, más adelante también para el primer equipo de Colo-Colo. Y puede jugar como volante mixto también de contención. Mira, mira. Arma y construido de fútbol para el equipo de Colo-Colo. El Chucky Martínez entregando ahí con el Mati Villanueva. Y una falta. De Contreras Sebastián. Hay dos Contreras en el equipo del Moni, ¿cierto Javiera? Así es. Está Sebastián Contreras y... No, es el único. No es el único, Pato. El único Contreras. Vaya, vaya, bien. Solo Sebastián. Vamos, vamos, vamos. Y el 8, el volante. Yerco García. Levantará en esta el equipo de Colo-Colo. Córrate más, córrate más, córrate más, córrate más, córrate más. Otro ataque aéreo. Hay tres hombres en barrera. Lo ordena Torga. Que todo indicará algo con respecto a esto. El tío libre que ya prepara Colo-Colo, Pavés. Y el centro pasado al segundo palo. Arremetía Zúñiga para cerrar esa jugada. Respuesta de Araya. Sigue Pavés. El centro que viene buscando arriba a Sepúlveda. Respuesta en el fondo de Contreras. Pavés. Otra para que vaya en ese sector Carlos Contreras. Las segundas pelotas las está ganando todas. Absolutamente todas el cuadro de Colo-Colo. Y ya ha generado cuatro tiros libres. En diez minutos, muy peligroso, muy riesgoso lo que está haciendo Santiago Mornin. Defendiendo demasiado cerca de su portero. Y cometiendo además infracciones que le pueden traer más de algún dolor de cabeza. Centro que viene buscando arriba a Villanueva. Y respuesta de Gutiérrez. Salida de Riasco. Colombiano defensor del Mornin. Buscará arriba a García, el capitán que lleva la 14. Con Lucho Abarca en el fondo. Acubriendo Roa. Sigue García. La marca será de Malwe. Buscarán con Gonzalo Reyes. Ojo que se puede meter dentro del área Montesinos. Salida oportuna de Soto. Momento de conocer la formación titular del Mornin. Javiera. En el arco, Ángelo Astorga. En zona defensiva, Brian Coñumán. Uber Riasco, Sebastián Contreras y Gastón Gutiérrez. En el medio campo, Daniel Silva, Cristóbal Cáceres y Yerko García. Y en zona ofensiva, Camilo Montesinos. Luis Abarca y Gonzalo Reyes. Lo está comentando Eros Pérez. Trabajo periodístico de Javiera Naranjo. Lo están igualando 0-0 Colo Colo. Y el Mornin a la carga viene Contreras. Lona afuera. Lona afuera. ¡Lona afuera! ¡Lona afuera! ¡Eh! ¡Si pibotea a él! ¡No! ¿Qué? ¡Lona afuera! ¡Lona afuera! Fútbol para el Mornin en esta definitiva. Un par de dudas ahí entre la cuaterna preferida. Villanueva. Buscarán con el jugador Martínez. Sigue Villanueva. Encarraba la marca de Riasco. De este potente defensor central. ¡Dese la camino! Del equipo de Santiago Mornin. Colombiano, señores. A la carga viene otra vez Malwe. Busca meterse dentro del área. La va entregando con Martínez. Centralizan con Araya. Se muestra Almaty Villanueva. En el fondo Roa. Abierto en la izquierda está Pavés. Va a buscar otra vez Araya. Largo envío para que vaya Sepúlveda. Es respuesta en el fondo de Escoñumán. Aguanta Barca. La marca de Araya con infracción. Será tiro libre para el Mornin. 0-0 el marcador en kilín. Bastante bien como recorre el campo de juego el jugador Araya de Colo-Colo. Volante de contención. El referente que tiene ahí en el mediocampo el cuadro popular. Cuando tiene que salir a las orillas lo hace de manera criteriosa. No en demasía. No pegado a la raya. Sino que siempre en diagonal. Tanto de Zúñiga como de Araya. Maneja bien. Criterioso para manejar la posición el jugador de Colo-Colo. Araya. En el fondo Pavés. Jugaba con Roa. Entra en la izquierda para subida de Zúñiga. Avanza y viene Matías Villanueva. La marca se da de Riasco. Centralizan con Martínez que puede rematar a portería. Martínez. Y el rebote en Contreras. Insiste la carga del equipo de Colo-Colo por intermedio de Sepúlveda. Verán ahora con Contreras. Apremiado por la marca de García. El Chiri Sepúlveda entrega con Contreras. Avanza el equipo de Colo-Colo. Avanza el equipo de Colo-Colo. Centralizan con Araya y este con Malwe. Ojo que puede venir el primero de Colo-Colo. Respuesta oportuna en el fondo de Gutiérrez. Hay salida del Mornin por intermedio de Gonzalo Reyes. Contra tres hombres luchando el jugador de Santiago Mornin. Logra robar en definitiva la defensa de Colo-Colo. Hay salida de Soto. Entra en Contreras. Avanza el equipo de Malwe. Recuperación de García. La cancha Gutiérrez. Se le acaba. Será fútbol para Colo-Colo. Llegando ya a los 17 minutos de la primera parte. Igualan 0-0 en Quilín. Sí, vemos muy participativo a Contreras, a Villanueva, a Malwe. Pero le falta un tanto participar a Sangüesa. Perdón, a Sepúlveda. Sepúlveda es un buen jugador de características. Cuidado. Ya viene Sepúlveda. Balón de revés para subida de Malwe. El cruce en el fondo de Riasco. Lo venía el portero Astorga. Hay lateral para Colo-Colo. Sí, involucrarse en el juego para Sepúlveda. Quizás es lo que le falta a Colo-Colo y acompañar un poquito más la jugada. Porque cuando desborda el cuadro popular tiene a uno o dos receptores en la área. Les falta acompañarse de dos jugadores más, por lo menos. Levanta al centro Martínez. Ahí en ese sector debió haber estado Sepúlveda cerrando esa jugada. Estaba un poco más centralizado. Lo que mencionábamos. Desbordaron y no apareció nadie por el segundo balón, por ejemplo. A ver, Zúñiga. Ahora sí Sepúlveda. Ya la tiene el Chiri. Entrega con Malwe. Remate a portería. Travesaño Martínez. Gol. Que no vale. Hay posición de adelanto del Chucky. Será de fondo para el equipo de Santiago Mornin. Pero Malwe tuvo el primero del partido con un tremendo remate de media distancia. Lo saltábamos y destacábamos el trabajo de Malwe en Colo-Colo. Pero por todo el frente del ataque se mueve. Quizás un tanto cargado a la derecha, pero es un jugador distinto. Muy habilidoso. Rapidísimo. Con buen remate de media distancia. La pelota agarró una comba increíble. Hacia abajo. Casi vence el portero. Finalmente cuando Colo-Colo convertía el primer gol. Estaba en posición de adelanto el jugador Colo-Colino. Repone en el fondo ya Soto para el equipo de Colo-Colo. Saliendo con Rodríguez. Con Guantalamarca Malwe que tuvo un remate que perfectamente pudo ser el primero del partido. Atrás Soto. Se complica. Se la va entregando Gutiérrez en el equipo del Mornin. Luché por Fía García a la mitad de la cancha. Van entregando con Cáceres. Era Cáceres. No Contreras el volante de corte de Mornin. Por eso yo le dije a la Javiera hay dos Contreras en el Mornin. Era Cáceres en definitiva. Sí, contarte que recién nos acaba de saludar. Vino a la cabina. La ayudante técnico de TITAPIA. ¿Sabes quién? Ex lateral izquierdo. Coquimbo, Universidad Católica. Hugo Valladares. Así que un saludo para él también. Siempre los nombres que han participado en Primera División como jugadores tornan una relevancia en estos torneos de divisiones inferiores. Se vuelcan a la labor formativa posteriormente. Claro. Hay algunos que van por, derechamente por los primeros equipos y otros que van por la labor formativa en esto. Después de dejar la actividad. ¡No te tires! ¡No te tires! Ojarán arriba con Reyes. ¡Sale atrás! ¡Sale! Respuesta de Pavés. Otro del cuerpo técnico de Colo-Colo que también participó en un primer equipo como cuerpo técnico también es Álvaro Zafa, el preparador físico que fue preparador físico de Mario Lepe en Universidad Católica. Perfecto. Buen dato, Javiera. Lo importante es transmitir esa experiencia, las vivencias, todo lo empírico se torna relevante para estos jugadores que son esponjas en esta etapa formativa. Ya, a puertas de estar presente en un primer equipo. Veinte minutos del primer tiempo y busca arriba el equipo de Colo-Colo por el intermedio de Malwey. Avanza y buscará arriba con Sepúlveda. Largo envío de Contreras buscando habilitar a Sepúlveda. Antes una mano, hay tiro libre. Ocasión oportuna para que Pavés tome este tiro libre en Colo-Colo. Aquí, sí, finalmente no creo que haya sido para tarjeta amarilla. Claro, el pase iba en dirección hacia un compañero. Podría haber sido un dato peligroso. Pero se encontraban igual dos jugadores de Santiago Mori intentando obstruir aquel balón. Veremos si le da finalmente Pavés. ¿Quién es el otro, Contreras? Debería entrarle Pavés. Viene la orden. Le entró Pavés sobre el pórtico de Astorga. Le tiré muchas flores, señor comentarista Pavés. No, a ver, en el tiro libre pasado, en el anterior, lo ejecutó muy, muy bien. Le da con mucha comba al balón. Pero, ¿sabes qué? Lo sentí presionado. Esos centros cerrados siempre causan mucho dolor. Sí, complican. Los centros que vienen con mucha comba complican demasiado. Pero ahora lo vi presionado por su compañero. Porque no se pusieron hasta el final de acuerdo en quién iba a patear. Cuidado. Ahí avanza Villanueva. Yo juro que puede venir el Chucky Martínez. Muy bien en el cruce. Contreras en el fondo. Cuando ya remetía Malwe. Tenemos, ¿cuánto de la primera parte? 22 minutos. Igualan 0 a 0 en Quilín, Colo-Colo y Santiago Mori. Largo envío de Gutiérrez. Ahora, hay respuesta en el fondo de Soto. Hay salida del equipo de Colo-Colo por intermedio de Pavés. Bujará abierto a la izquierda y en el sector de la sombrita. Zúñiga. Entregan con Roa que está presionado por Abarca. Sale bien el jugador Roa ahí ante la remetida. Tanto de Abarca como de Riza. Perdón, dijo. Muy, muy bien Roa. Claro, peligroso lo que realizó. Pero, como un señor. Me hizo recordar a Elías Figueroa. ¿Qué quieres que te diga? Salió como don Elías. Sí, yo perfectamente. Rodríguez. Buscarán con Contreras. El centro que viene buscándose pulvera. Será de fondo en definitiva para el equipo del Morning. Ahora sí, Javier Naranjo. Ya comienzan las instrucciones al borde de la cancha por parte de los directores técnicos. Así es. Ya todavía no se abre el marcador. Por ende, los directores técnicos se ponen al borde de la cancha. Empiezan a dar instrucciones. Sobre todo, Tito Tapia. Para los jugadores de Colo-Colo. Por el lado, Santiago Mori aún están tranquilitos. Contreras ya aguanta el Dani Malwe con marca de Gutiérrez. Presiona bien el equipo del Morning. Sale a presionar bien arriba el equipo de Colo-Colo. Considerando que los Alba defienden con tres en el fondo. Presiona bien. ¿Qué le falta a Santiago Mori? Distribuir un poco mejor el balón después de mitad de cancha. Mitad de cancha hacia arriba. Sus delanteros se mueven. Y ojo, que tienen bastante espacio porque Colo-Colo deja algunas, no fisuras, ¿no? Pero algunos espacios que normalmente le podrían traer réditos al cuadro de Santiago Mori porque arriesga la defensa de Colo-Colo. Fíjate cómo están distribuidos todos en el campo de juego. Muy bien distribuidos. Pero hay espacios. Si esto lo maneja con criterio el cuadro de Santiago Mori, más de algún dolor de cabeza, digo, le podría provocar al cuadro de Tito Tapia. Viene Rodríguez, balón para Malwe. Se acerca a pedir fuera del área. Contreras, Martínez y Contreras la revienta. El Contreras pero de Santiago Mori. Buscará arriba Gonzalo Reyes. Sigue y avanza el equipo del Mori. Buscará meterse dentro del área. Va combinando ahora con Abarca. Pide fuera de ella Montesinos. Remate de media distancia. Avisa al equipo del Mori que salió rápidamente en esta contra generada tras un ataque del equipo de Colo-Colo. Siempre interesantes los jugadores de Santiago Mori en ofensiva. Si bien el ataque no es muy elaborado, cuando señalábamos con respecto a los espacios, recién los acaba de aprovechar. No terminó quizás bien la jugada, pero ojo, Colo-Colo, muy muy solos atrás a Rodríguez, a Roba y a Pabez. Y esto, si se ayudan un poquito tanto Luis Abarca, Montesinos, como Reyes, insisto, algún problema le pueden causar al bloqueo exterior del cuadro popular. Fútbol detenido en Quilín. Más atrás le dicen a Coñumán. El lateral derecho del equipo del Mori. Ya juega y manda arriba con Montesinos. Hay respuesta de Zúñiga. Va a ir también Silva en ese sector. El lateral que favorece a Colo-Colo ahora. La dejarán para Pabez. Arriba busca Contreras, que cerró desde la derecha para buscar por izquierda ahora. Balón para Zúñiga. La marra que será... Le Silva, salida de Astorga del buen portero que tiene Santiago Mori. Tú hace un ratito señalabas algo con respecto a Zúñiga y a Pabez, cómo intercambian posiciones. Fíjate que se cubre la posición. En este caso, Zúñiga, cuando Pabez intercepta algún balón, le cubre la posición a Pabez, lo releva. Eso es un relevo en el fútbol. Arriba, Arriba Lucho. Arriba García buscando a Barca, que está dentro del área. La salida oportuna del portero Soto. Ya la tiene el equipo de Colo-Colo en el fondo en 26 de la primera parte. Balán 0-0 en vivo a través del CDF desde el complejo deportivo de Kling Cancha. Número 1, Colo-Colo y Santiago Mornin. Es la fecha 3 de este torneo de apertura del Campeonato Nacional de Fútbol Joven Sub-19, que arrancó ayer la victoria de Deportes y Quique. Lucas Tudor ahí está. Mirá, Lucas Tudor, qué gran goleador. Tuve una con la toda participación en la Universidad Católica en la selección. Cuidado. Cuando busca arriba el equipo del Morning, llegará Barca en el sector de la izquierda, el centro y el rebote en Pabez. Hay respuesta en el fondo del equipo de Colo-Colo. Tengo el nombre de los 7 goles. Sí, así es. Amigo Horacio Rivas. Exactamente. De nuestro Horacio Rivas. Mira, en dos oportunidades le voy a marcar más de 6 goles a Lucas Tudor. Precisamente frente a Palestino, el año 94, y frente a Antofagasta. No recuerdo precisamente el año, pero Lucas Tudor, un goleador insignio, un tipo que estaba en el área y no perdonaba. Y marcó tendencia también en una sub-20, en una selección juvenil para el Mundial del 87, realizado en Chile, dirigido por el señor Luis Eduardo. Busca arriba a Barca. La marca será de Araya. Llegará Gonzalo Reyes. Ya la entrega con Montesinos, que está fuera del área. Se prepara García para el rebate sobre el vórtico de Soto. Sigue al 0-0 en Quilín. Llegaremos a los 28 de la primera parte. Nos está comentando Eros Pérez, el trabajo periódico de Javier Naranjo, a través del CDF, Colo Colo y el Morning. Sí, en estos últimos minutos ya Santiago Morning ha cambiado un poquito lo que es el desarrollo y la manera de ver y de sentir el encuentro, porque elabora un poco más la jugada. Antes era más vertical, más vertiginoso. Desde atrás saliendo rápido en contra. Ahora elabora, crea un tanto más la jugada. Se demora un poquito más, pero ya le ha traído a Baritos en un par de ocasiones que le ha terminado con un remate de distancia. Araya, Sepúlveda, sube la cancha para el equipo de Colo Colo. Yatilan Zúñiga entrega otra vez y se realiza con Araya. La viene a buscar Contreras. Pide arriba a Sepúlveda. La marca será de Cáceres. Otra con Zúñiga. Ya le contaré algo a Zúñiga. Por acá viene Contreras. Arremetido de Rodríguez en el sector de la derecha. Mete el centro atrás buscando a Malwe. Checará la mitad de la cancha para robar y quitar Contreras. Deja el fútbol para que salga el Morning con Gutiérrez. Reyes, arriba, espera a Barca. Avanza Lucho Barca y se puede venir el primero del Morning. Va entregando con Montesinos. Llepura la carga, puede venir el primero del partido. Avanza Montesinos. El 1 de la marca de Soto lo dejó tirado. Deja atrás el centro en definitiva para que suba la cancha ahora Cáceres. Avanza el equipo del Morning que tuvo el primero remate de Cáceres. La llegada del equipo de Santiago Morning. Yo pensé que en algún minuto Montesinos, eludiendo al portero, se iba a lanzar, Eros. Muy bien, nos miramos acá con Patricio porque efectivamente todos pensamos eso. Ya había eludido al portero, se lo había sacado hacia afuera. Acá vemos la reiteración. Mira, él alcanza a puntear con pierna izquierda si se dejaba caer, pero te aseguro, te aseguro que le cobraban penal. Claro, claro. Le faltó. A ver, no se trata de viveza esto, ni de viveza criolla ni nada, pero hubiese llegado antes que el portero. Y como el arquero se vio bastante urgido, necesitado en capturar esa pelota, finalmente creo que perfectamente podría haber cobrado el juez de la contienda. Avanza Montesinos, entrega con Ríos en el sector de la izquierda. En tres cuartos de cancha avanza el equipo del Morning. Tira el mano a mano ahí con Rodríguez. Centralizan otra vez con Montesinos que está fuera del área. Hay una infracción, claro. Hay tiro libre de Santiago Morning cerca del área y del arco de Colo-Colo. Peligrosísimo, Eros Pérez. Así es, como principal agente ofensivo, digámoslo así, el chico Montesinos. Bien no nos lo señalaba Hugo Mardes. Aquí está la reiteración, sí, infracción de Araya finalmente. Vivo para dejar pasar la pelota, para quedar en posición de tiro. Finalmente fue infraccionado. Veremos en qué termina este tiro libre. Porque está preparado García, vendrá la orden del árbitro Geria. Cuatro hombres en barrera. Atento Pablo Soto Soto. El portero de Colo-Colo. El tiro libre en 30 minutos de la primera parte. García y el rebote en la barrera. Sigue García. El remate. Le cayó de rebote ahí al volante de creación del equipo del Santiago Morning. Tenemos un jugador de Colo-Colo tendido. Sí, no ejecutó de manera correcta García el tiro libre. Finalmente le queda el rebote a él mismo. Y ahí sí, se despacha un remate. Fíjense. Sí, finalmente impacta en el bajo vientre al jugador de Colo-Colo. Y ahí cuando le queda el rebote. Abajo casi logra complicar a Soto, el buen arquero del cuadro popular. Y ya está Camilo Montesinos listo para entrar. Había recibido un pequeño golpe en la boca. Había sangre y como tienen que saber, no puede haber sangre adentro de la cancha. Por eso salió y fue atendido y ya está adentro. Ya están los dos equipos con sus 11 jugadores respectivos. Avanza el Mati Villanueva, que ha estado un poco ausente en este partido. Este jugador de Colo-Colo. Uno de los más experimentados de este plantel que presenta hoy Héctor Tapia. Sepulveda. Hay un par de jugadores que van a estar en la selección sub-17. Podríamos comentar los que son Jorge Araya, Dylan Zúmiga, en compañía de Brian Carballo, Roberto Riveros y el gran Hardy Cabero que nos delumbró en la Copa UCS sub-17. ¿Verdad, Pato? Está también en el plantel de la segunda división profesional. Por eso Cabero no juega hoy. Hizo dupla de centrales con Rafa Caroca el miércoles pasado frente a San Antonio Unido. Mira, jugadores que participan permanentemente en la segunda división. Lucas Pontigo. ¿Verdad? Y Nicolás Orellana, otro gran valor proveniente de las divisiones inferiores. Francisco Lara también tuvo la oportunidad de jugar el otro día. Me gusta mucho Brian Carballo. Lo vimos en la sub-17 en el torneo de la Copa UCS. Jorge Araya también. Muy buen jugador Jorge Araya. Avanza el equipo de Colo-Colo. Rodríguez. Retroceden con Roa. Balón para el portero Soto. Fíjate la posición del arquero, Patricio. Señalale a nuestros televidentes. Sí, metido y aparte siendo un libero del libero. En este caso, libero de Roa. Siempre participando con los pies. Siendo un jugador más. No hay jugar ahí debajo de los tres palos. Quedándose refugiado en su arco. Intentando protegerse. No, no. Él es un jugador más. Es una especie de libero de estos centrales. De esta tridente en el fondo de Colo-Colo. Y participando. ¿Por qué no? Si el arquero tiene que jugar bien con los pies. Cada vez se hace más notorio. O más notoria, digamos. La participación de los porteros en el desarrollo del partido. Avanza Montesinos. Arma y construye el fútbol. García para el equipo del Morniz. Subida de cancha de... El equipo de Santiago Morniz para el sector de la izquierda. Y marca de Rodríguez. Avanza Gutiérrez. Dejan con Reyes fuera del área. El de la marca de Roa. Balón para García. Y el remate de media distancia. A las manos del portero Soto. Equipara las acciones el equipo de Santiago Morniz. En estos últimos minutos. 33 ya de la primera parte. Se ha tomado la mano del partido también Santiago Morniz. Así es. Pasó el chaparrón. Exacto. Los primeros 15 minutos. Pero todos para Colo-Colo. Ahora. Le llama la atención la educación y la cultura táctica. Por parte de los dirigidos de Hugo Monardi. Fíjate que cuando remata de media distancia García. Se iba proyectando el lateral izquierdo Gutiérrez. E inmediatamente termina la jugada. Y García después de haber rematado. Cubre la posición. Reeleva. A Gutiérrez. Muy bien. Ahí se nota el trabajo y la mano del entrenador Hugo Monardi. Que tuvo amplia participación en divisiones inferiores de Universidad Católica. Como entrenador y como jugador en ese mismo club. Estamos en vivo desde el complejo deportivo de Quilín. A través del CDF. Juegan Colo-Colo y Santiago Morniz. 0-0 el marcador. Apertura de la derecha para que vaya Rodríguez. Y el mano a mano con Gutiérrez. Centralizan para el Chucky Martínez. Otra para Rodríguez. Martínez por dentro. Espera Sepúlveda. Quiere entrar también Villanueva. Balón para Malwe. Avanza el equipo de Colo-Colo en búsqueda del primero del partido. Sigue Malwe. Rodríguez. Malwe. Y el mano a mano ahí con García. Que va recuperando muy bien. Lo esperó de frente y sale rápido. Viene la contra preparada por Gonzalo Reyes. Buscarán arriba con Abarca. Arriba Pavés. Respuesta del equipo de Colo-Colo de Dilan Zúñiga. Ahora sí Pavés. La revienta en el fondo Soto. Hay salida del equipo de Colo-Colo. Gutiérrez. Recupera Rodríguez. Avanza y sube la cancha Malwe. Y entrega a la derecha para que vaya Rodríguez. Se le acaba la cancha así. Hay fútbol para el morning en saque lateral. Mire, Rodríguez juega por derecha. Es el stopper en esta línea de tres. Y fíjate que está realizando un gran trabajo. Muy, muy buen trabajo. Se proyecta permanentemente. Se da el lujo de anticipar. De quitar. Ahora acaba de jugar muy correctamente. Entre segundo un balón. Llamatido flanco derecho. El equipo de Colo-Colo. Martínez centro pasado. Buscando arriba a Sepúlveda. Que estaba en posición de adelanto. Ahora sí, señor comentarista. Sí, muy llamativo el flanco derecho de Colo-Colo. Contreras, Rodríguez, Malwe. Cuando se incorpora por este sector. Siempre crean algo peligroso. Algo interesante. ¿Qué es lo que hace Pavés y Zúñiga en el otro sector? Exactamente. Equiparan también por este lado de la derecha. Pero le falta la participación quizás de Sepúlveda. Del Chucky Martínez, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, Patricio. Busca arriba, Gonzalo. Reyes van centralizando para que aparezca Montesinos. Lo pasado el hombre. El equipo del Morning. En salida de Pavés. Arriba Martínez. Balón para Sepúlveda. Ya trabajan las alternativas, ¿cierto, Javiera? La de Colo-Colo sí y la de Santiago Morning no. Aún sentaditos en la banca mirando el partido. ¿A quién tiene en banca el equipo de Colo-Colo? A Pablo Jara, Víctor González, Ángelo Seura, Andrés Sánchez, Pablo Soto e Ignacio Soto. Muchos Sotos en Colo-Colo. Ignacio Soto, ¿eh? Era hasta hace poco el capitán. Ahora estaba fuera por lesión. El único que yo sabía que sí estaba lesionado y es alternativa en este partido es Ángelo Seura, que era duda para este partido, pero estaba en la banca. Coño, coño, la salida con él. Atento, chino. Me extraña lo de Soto en la banca. González también había sido titular en este equipo. Avanza ya Rodríguez. Buscarán arriba con el Mati Villanueva. Hay respuesta de García. Hay choque de capitanes en ese sector de la cancha. Hay un rebote ahora en Contreras. Fútbol para Santiago Morning. 37 minutos de la primera parte. Y los goles que no llegan en este partido. Sí, aún no llegan, pero tenemos participación permanente de los hombres en ofensiva. Tanto de Colo-Colo como de Santiago Morning. Se mueven bien. Siempre muestran algo interesante. Los desplazamientos sin balón me llama la atención. Hay mucho trabajo por parte de ambos entrenadores. Tácticamente, fíjate que se ven equipos bastante similares, pese a que en el orden, en la distribución, en el campo de juego, presentan realidades distintas. Colo-Colo presenta hombres muy abiertos para tener mayores alternativas y más espacios al jugar. Les falta un tanto, eso sí, en la reconversión, ser un equipo más corto para presionar y apretar un poquito más. Rodríguez espera centralizado Contreras. Hay anticipación en la marca y salida de Gonzalo Reyes. Buscarán arriba con Abarca. Abarca de Araya. Sigue Reyes. La lucha y la porfía en la mitad de la cancha con Rodríguez. Vino de ese sector Silva para abrir el balón con García. Largo envío que no sirve. Se equivocó. Salida en el fondo de Soto. Llega pasando Gutiérrez por el costado de izquierdo. Se iba proyectando de manera correcta. Y no leyó bien la intención de su compañero finalmente García. El primer plano es para Sepúlveda que vino desde la izquierda para centralizar y buscar el ataque en Colo-Colo. Ahí está donde se duerme el elenco de Tapia. No puede Martínez en esa jugada. Arriba Pavés. Tejado por turno en la marca de Abarca en el fondo para el equipo de Colo-Colo. Entrega con Zúñiga y otra vez con Pavés. Centralizan con Contreras. La apertura en el sector de la derecha para que suba a la cancha en ese sector es con Rodríguez. Malcoy. Hay marca de Abarca. Centralizan el fútbol ahora para que recupere Montesinos en el equipo microbucero. Montesinos. Presión y marca de Araya. Respuesta de Rodríguez. Se enganchan en el partido. Ahora sí, Martínez. Entregan con Araya. Buscarán arriba la remetida del Mati Villanueva. Salida oportuna del portero. Astorga. 0 a 0 el marcador en una fecha 3 que arrancó ayer con la victoria de Deportes. Y Quique 1 por 0 sobre los kings de Arrancao. Sí, me llama la atención la incorporación en defensa en este momento de Contreras. Jugador que ha militado prácticamente, o se ha desempeñado todo el rato por el flanco derecho del ataque de Colo Colo. Ahora como cubriéndole la posición, relevando a Rodríguez. Que tuvo que cerrar en esta última jugada. Hay lanzamiento de esquina que favorece a Santiago Mornin. Levantará García. El centro que viene buscando arriba a Contreras. Respuesta de Roa. La marca de Coñomán en ese sector. Hay lateral para Colo Colo. Cuando llegamos ya a los 40 minutos de la primera parte. El comienzo del encuentro fue favorable al equipo popular. Fue mucho más claro para atacar. Le costaba encontrar el rumbo del partido a Santiago Mornin. Pero ya le encontró la mano al partido finalmente el equipo autobucero. Y comienza a jugar mucho mejor. Haciendo trascender a una de sus principales figuras como Montesinos. Arriba sube Gonzalo Reyes. La marca será de Dylan Zúñiga. Reclaman faltas sobre el hombre de Santiago Mornin. En el centro buscando a Barca. Arriba se complicaba Soto. Le entró con todo. Se osía a Barca. Hay falta sobre el portero de Colo Colo. Tiro libre para los albos. Quiché juegan en el fondo. Cada balón dividido que disputa Luis Abarca. Si no lo gana, ahí lo empata. Pero no le ganan. Y ahora fue con el portero que cuenta con las manos para ayudarse. Acá vemos la reiteración. Muy buen centro desde la derecha. Y va a Barca con todo. Muy fuerte. Me llama la atención cómo utiliza el cuerpo este jugador. El delantero Luis Abarca. Buscarán arriba con Montesinos. Quedaba corto en esa jugada Roa. Estuvo muy bien y rápido de piernas. El portero Soto que juega muy bien ahí cerca del área para leer esa jugada. Desconfiar positivamente del compañero. Y auxiliarlo en esa jugada donde quedaba corto Roa. Y venía con todo Montesinos. Muchachos, se mostró la primera tarjeta amarilla del partido para el 10 de Colo Colo Ariel Martínez. Siempre hay que desconfiar positivamente, principalmente en defensa del compañero. ¿Por qué me toca el hombro, señor? No, le toco el hombro porque alguna vez jugamos juntos. ¿Estás desconfiando? ¿Alguna vez jugamos juntos, Patricio? Claro, de manera aficionada. Hay que desconfiar positivamente ahí. No, pero es importante cuando viene, por ejemplo, un pelotazo frontal. Pensar que el compañero se puede resbalar. Que puede controlar mal el balón. Y ahí, auxiliarlo. Ahí ir por las dudas. El portero y en este caso el jugador que tiene que sobrarle. Hacer una especie de cobertura al compañero. La salida del Chucky Martínez se entregan ya con Malwe. Espera a Villanueva, balón para Rodríguez. Avanza el equipo de Colo Colo, otra vez con Rodríguez. Arriba Malwe, Rodríguez se muestra a Martínez. Abierto el izquierdo hasta Sepúlveda. Subirá a la cancha en ese sector Dilan Zúñiga. Entrega con el Chiri Sepúlveda. La anticipación muy bien en la marca. De Contreras en el fondo para Santiago Mornin. No puede Cáceres. Avanza Sepúlveda, Dilan Zúñiga, Araya. Espera en ese sector. Daniel Malwe. Viene el equipo de Colo Colo. Se nos va la primera parte y no llegan los goles en este encuentro. Buscará Rodríguez. Otra vez la remetida por dentro. Dejando con Araya y otra vez con Rodríguez. Buena la jugada de Colo Colo. Y ahora sí puede venir el primero. Está destapado Pavese. El centro que viene. Hay un rebote en nombre de Santiago Mornin. Arriba Contreras. Pasa el peligro para el equipo autobucero. Insiste Contreras. A la carga viene Malwe. Levantará el centro pasado para Sepúlveda. Hay un rebote en García. En el equipo del Mornin. Centro de Contreras. Balonare que viene buscando a Araya. Hay respuesta y salida ya de Contreras para el equipo de Santiago Mornin. Avanza Gonzalo Reyes. Y el mano a mano con Dilan Zúñiga. Aguanta Barca. Abierto a la izquierda sube el capitán García. Puede rematar desde ahí. García. Levanta un remate y el rebote da en definitiva en Rodríguez. ¡Se va! ¡Se va! Silva y el cambio de sector para dar su vida en ese sector de Cáceres. Retroceden para jugar con Coñumán. Centro que viene buscando a Montesinos. Juegan con García. Remate desde fuera del área. Muy atento. El portero Sotos que ha tenido una gran primera parte. Evita el primero de Santiago Mornin. Los tengo contados. Cinco remates de media distancia. Aquí vemos la reiteración. Finalmente García se despacha. Un potente remate. Le faltó esquinarlo un poquito más. De todas maneras complicó al portero Sotos. El centro que viene buscando arriba. El cabezazo de Abarca. Centro delantero del equipo de Santiago Mornin. Sigue el cero en Quilín. Así es. Una faceta a la que recurre permanentemente el cuadro autobusado. Cero.